Les habla Gustavo Álvarez García Zaval. Esta es mi crónica número 976. Hoy es 1 de octubre del año 2024 y está titulada Helicópteros frágiles. ¿Por qué se están cayendo los helicópteros al gobierno Petro? Hasta ahora no se saben las razones verdaderas porque seguramente los complicados informes aeronáuticos se demoran habitualmente meses de comprobación y rastreo. Pero como en este año ya van cuatro helicópteros pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Colombia que se han estrellado, hasta el más sonso de los frenéticos defensores de la gestión gubernamental se debe estar haciendo la misma pregunta. Y ni qué decir de los integrantes de la desordenada cuando no ha regresado oposición al presidente que tratan de encontrar tanto en los errores de los administradores de la cosa pública como en cualquier otra secuencia un ladrillito para pegar en la trinchera imaginaria con que pretenden atajar el crecimiento de las huestes izquierdistas. Pero lo que si nadie discute es que a lo menos los helicópteros de las fuerzas del orden presentan una repetida fragilidad que ha posibilitado la caída de seis de ellos durante el gobierno del presidente Petro. El Bel UH-1N del ejército caído en Quibdó en marzo del 23. El MI-17 del batallón Bomboná del ejército caído en Anorí en octubre de ese año. Un Black Hawk del ejército estrellado en un guía el 5 de febrero de este año. El otro Black Hawk de la policía estrellado en Caramanta 17 días después. El MI-17 del ejército caído en Arenal Bolívar el 29 de abril de este año. Y el WEI-2 estrellado en el Bichada el domingo son, desde cualquier punto de vista, demasiados para no tomar medidas drásticas. Si no existe mantenimiento debido por razones geopolíticas o financieras, si no hay repuestos o existe una preparación deficiente en quienes los pilotean, cualquiera que sean las causas, resultan demasiados eventos que en tan poco tiempo como para que no se considere en ordenar que mientras no se revisen debidamente se deben quedar todos los helicópteros en tierra. No es congruente ver morir a tantos servidores del Estado por falta de una determinación radical y eficaz del gobernante. Muchas gracias. 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 Gracias.